con apenas siete días de haber celebrado su matrimonio y con el sueño de procrear una familia michael balajean de nacionalidad haitiana y la alemana anjachi jergi pop nunca imaginaron que su historia de amor sería tan corta y con un trágico final y se impactó con un muro resultando severamente traumatizado y muerto en el lugar el joven michael balajean y posteriormente su esposa el chile de nacionalidad de nacionalidad alemana falleció también una semana exacta después de haberse casado y recuerdo perfectamente que como te decía era un hijo de esta casa y recuerdo como ahora mismo que un día me la trajo aquí y me dijo pastora mire le traje esa es mi esposa es la mujer que yo amo y es la mujer con quien me voy a casar de acuerdo con informaciones el accidente ocurrió horas de la madrugada cuando el vehículo en que viajaba la pareja junto a una tercera persona que permanece en estado delicado se deslizó e impactó contra una pared tuvieron un aparatoso accidente lo cual a la hora de registrar dicho vehículo encontramos varias botellas de alcohol parece que él iba a una velocidad exagerada un máximo de velocidad que sobrepasó el límite puesto que se impactó con una pared que había por el hecho las autoridades de dije set y el ministerio público continúan las indagatorias en torno al lamentable accidente que ha cobrado la vida de al menos dos personas en la romana en cámara gabriel ramón para telenoticias giovanni javier